Habíais pedido que grabáramos el sushi este congelado que hay en Carrefour de la marca Sushita y aquí te lo mostramos, fijaos, hay una bandeja por ejemplo de 30 piezas que es esta ahora os voy a mostrar el contenido y demás de lo que tiene que se puede aquí leer, ahí os lo muestro por arriba para no sacar la bandeja lógicamente pero fijaos trae 4 nigiris de salmón, 2 nigiris de langostino, 8 makis de atún 4 makis de salmón, de aguacate, osomakis, hay vez de tartar, de aguacate y queso, así que un poquito variado, ahí habéis visto el precio luego también fijaos tenéis la bandeja pequeñita que trae 10 que es esta, también tenéis las algas wakame y osas de pollo las samosas de pollo al curry y luego en su página web hemos visto que hay un surtido también de 28 piezas que aquí lo vendía en la sirena, el de 18 también en tempura y este es damame, así que nada, un saludo